Se necesita una cuidadosa planificación para ayudar a un estudiante con discapacidades a prepararse para su futuro después de la preparatoria. Esta presentación describe tres maneras en cómo podemos apoyar a nuestro estudiante durante este momento tan importante de su vida. Este triángulo demuestra tres herramientas. Observe que el centro del triángulo incluye tres preguntas que cualquier joven puede considerar. Estas son, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi futuro? ¿Y cómo puedo lograr mis metas? Los tres triángulos de colores demuestran diferentes formas en que los adultos pueden ayudar a un estudiante a responder esas preguntas. A continuación, vamos a hablar de las tres herramientas en esta capacitación. Comencemos con el triángulo púrpura en la esquina inferior izquierda. Esta herramienta se llama High School and Beyond Plan o el plan de la preparatoria y más allá. Las escuelas en el estado de Washington deben ayudar a los estudiantes a comenzar un plan de escuela preparatoria y más allá antes de salir de la escuela intermedia o middle school. Los consejeros de la escuela son generalmente los responsables de apoyar a cada estudiante en la construcción de un plan de escuela preparatoria y más allá. Considere este plan como un camino personalizado que acompaña al estudiante a través de la trayectoria de la escuela. Esta herramienta se proporciona a todos los estudiantes, no solo a los estudiantes con discapacidades. Al final del octavo grado, un estudiante tiene que haber completado un inventario de intereses profesionales y habilidades para considerar la educación y los objetivos profesionales. El estudiante podría estar considerando ir a una universidad o tal vez a un colegio técnico. Es posible que quieran hacer un programa de aprendizaje o quizás obtener un certificado para hacer un trabajo comercial específico. Tal vez estén pensando en entrenamiento militar, una práctica directa en el trabajo o algo más. Todo esto se considera como parte de la planificación de la preparatoria y más allá. Pensar en el futuro ayuda a tener más claro qué decisiones se toman ahora. Por supuesto, la mayoría de los estudiantes cambian sus planes muchas veces. Es por eso que el plan de la preparatoria y más allá se revisa por lo menos una vez al año. Tenga en cuenta que el enfoque del plan es la visión del estudiante para su futuro. Estas son las tres preguntas que todo plan de la preparatoria y más allá debe abordar. ¿Quién soy? ¿Quién puedo ser en mi futuro? ¿Cómo puedo lograr mis metas? Como puede ver, estas preguntas coinciden con las preguntas en el centro de nuestro triángulo de transición. Aquí es donde comienza todo el proceso con estas preguntas. Nunca es demasiado temprano para iniciar la conversación con un estudiante sobre estas preguntas. Es importante discutir estas preguntas con muchas personas diferentes en muchos entornos diferentes, ya que es parte de la planificación de la preparatoria y más allá. No se trata de una sola entrevista. Más que todo, es una discusión a largo plazo que ocurre mientras que un estudiante avanza en la escuela hacia la graduación. Si el plan de la preparatoria y más allá es un concepto nuevo para usted, tome un momento para hacer una pausa y considerar quién en su escuela podría proporcionar más información sobre este proceso. Tal vez sería buena idea tomar un momento para escribir una nota recordatoria para obtener más información. ¿Podría comunicarse con el consejero o consejera de la escuela de su estudiante? ¿Tal vez el administrador de casos del IEP? ¿O el director o directora de la escuela? ¿O un maestro favorito? Podría preguntarle a su estudiante. El Estado instruye a las escuelas a incluir a los cuidadores familiares en este proceso. Recuerde que este plan debe estar completo para que un estudiante se gradúe de la preparatoria en el estado de Washington. Veamos el triángulo azul en la parte inferior derecha de nuestro triángulo de transición para poder hablar sobre el plan de transición del IEP. Se requiere que el programa de educación individualizada, IEP, incluya un plan de transición para el año escolar cuando un estudiante cumpla 16 años. Este plan es un proyecto del equipo del IEP. Tenga en cuenta que el estudiante y los padres son miembros importantes del equipo del IEP. Aquí hay información para comprender mejor esta parte requerida del plan de servicios escolares de un estudiante. La ley federal que rige la educación especial es la IDEA, por sus siglas en inglés, y trata sobre la ley de educación para individuos con discapacidades. Las leyes sobre el proceso del IEP son en su mayoría la parte B de esta ley. La parte A también es importante cuando hablamos de la planificación para la vida adulta. La parte A describe el propósito de la ley. La frase que aparece en esta diapositiva es de la parte A de la ley IDEA. Dice que la educación especial se proporciona para garantizar que todos los niños con discapacidades tengan a su disposición una educación pública, gratuita y apropiada que esté diseñada para satisfacer sus necesidades individuales y prepararlos para la educación en el futuro, el empleo y la vida independiente. En palabras más simples, apoyar a los estudiantes con discapacidades para que tengan una transición sin problemas cuando llegan a ser adultos es parte de la responsabilidad básica de una escuela. Aquí hay información sobre el plan de transición del IEP. Lo más importante es que el plan se construye a partir de las necesidades, preferencias, intereses y fortalezas del estudiante. Una vez que este plan está escrito en el IEP, impulsa el programa. Todas las metas anuales del IEP se conectan de alguna manera con el plan de vida adulta del estudiante. El plan de transición del IEP incluye objetivos de vida para adultos en tres áreas. Educación postsecundaria, adquisición de habilidades de la vida diaria, evaluación y apoyo vocacional. Las escuelas del estado de Washington reciben orientación por medio de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, OSPI por sus siglas en inglés, nuestra agencia educativa estatal. OSPI proporciona formularios modelo para apoyar a las escuelas y las familias al desarrollar un IEP. Este formulario muestra qué incluir en un IEP cuando se agrega la programación de transición. Esta sección del formulario demuestra que un estudiante debe ser invitado a las reuniones del IEP una vez que se incluye la planificación de la transición y se requiere una evaluación de transición que sea apropiada de acuerdo a la edad del estudiante. Las evaluaciones de transición incluyen una variedad de herramientas. Estas pueden ser encuestas, cuestionarios, perfiles y portafolios. También pueden ser evaluaciones vocacionales, entrevistas y más. Este formulario deja en claro que un plan de transición no se construye a partir de una reunión rápida, sino que es un proceso de varias partes. Esta guía estatal está clara en cuanto a que el plan de transición del IEP está destinado a apoyar en lugar de reemplazar el plan de escuela preparatoria y más allá del estudiante. Aquí hay algunas preguntas que puede considerar para asegurarse que el plan de transición esté bien escrito. ¿Está el plan apropiado a la edad del estudiante? Las metas deben ser alcanzables, pero no demasiado fáciles en función de la edad y las habilidades del estudiante. ¿La información está proporcionada por más de una fuente? Este es un proyecto a largo plazo con muchos participantes. ¿Se incluye una fecha de graduación? El equipo del IEP decide cuándo un estudiante se gradúa y la familia es parte de ese proceso de decisión. ¿Son los objetivos anuales relevantes para los objetivos a largo plazo? ¿Las metas postsecundarias consideran todas las áreas de la vida después de la escuela secundaria? Y tenga esto en cuenta, ¿el IEP se alinea con el plan de la preparatoria y más allá del estudiante? La Agencia Educativa Estatal, OSPI, proporciona información sobre cómo se supone que el plan de la preparatoria y más allá y el plan de transición del IEP deben trabajar juntos. Aquí hay una lista visual de las cuatro áreas que se cubren en la planificación de la transición. Empleo, educación adicional, vida independiente y participación comunitaria. ¿Se recuerdan de las tres preguntas para nuestro alumno? Son, ¿quién soy yo?, ¿cuál es mi futuro? y ¿cómo alcanzo mis metas? Los adultos pueden ayudar al estudiante a hacer y responder esas preguntas y aplicarlas en cada una de estas cuatro áreas de aprendizaje y, en fin, para su futuro. Aquí hay algo más que recordar. El IEP termina cuando un estudiante se gradúa de la preparatoria o, si no se ha graduado, entonces cuando cumpla 21 años y ya no califique para servicios de IEP. Sin embargo, las adaptaciones en el IEP sí pueden viajar con el estudiante. Estas pueden ser tomadas en cuenta en la educación superior, la programación vocacional e incluso el trabajo. Las adaptaciones están protegidas por las leyes federales de derechos civiles, incluida en la sección 504 de la ley de rehabilitación. La preparatoria es un buen momento para asegurarse de que las adaptaciones no solo sean individualizadas y bien escritas, pero también de que el estudiante sepa cuáles son y cómo pedirlas. Veamos la última parte de nuestro triángulo de transición. El triángulo verde azulado en la parte superior representa a las agencias públicas que podrían apoyar a una persona joven para obtener un trabajo. Explicaré lo que significa cada uno en unos momentos. Todas estas agencias brindan apoyo individualizado que puede ayudar a una persona joven a prepararse para el trabajo, conseguir un trabajo o mantener un trabajo. Los criterios para ser elegibles para cada una de estas agencias son un poco diferentes y se tiene que hacer una solicitud para tener acceso a esos servicios. Algunas agencias ofrecen programas de ayuda para los estudiantes con discapacidades para explorar el trabajo y enseñarles a defenderse por sí mismos, mientras que aún están en la escuela. Esos servicios se llaman servicios de transición previos al empleo. Los servicios de transición previos al empleo pueden incluir consejería de exploración laboral, aprendizaje basado en el trabajo, consejería sobre opciones de educación superior y cómo prepararse para la universidad. Pueden incluir la preparación para saber cómo desempeñarse en el trabajo, al igual de cómo valerse por sí mismos. Al igual que los derechos de la educación especial, los derechos de rehabilitación vocacional están protegidos por la ley. Si estas agencias de servicios son nuevas para usted, considere obtener más información sobre cómo estas agencias pueden ser incluidas en el plan. Tal vez un consejero escolar, administrador o maestro podría ayudar o tal vez es una pregunta para su equipo del IEP. A veces, el personal del Distrito de Educación Especial puede ayudar a hacer el enlace entre estas agencias y usted. El personal de PAVE también puede ayudarlo a investigar estas opciones. Haga clic en Obtener ayuda en WAPAV.org para solicitar nuestro apoyo. Tome un momento si desea escribir una idea para que se recuerde de hacer un seguimiento. Voy a contarles más sobre cada una de estas agencias a continuación. Es posible que desee comunicar directamente con una de estas agencias buscándolas en línea. DDA es la Administración de Discapacidades del Desarrollo. DVR es la División de Rehabilitación Vocacional Tribal para Nativos Americanos con Discapacidades. DSP es el Departamento de Servicios para Ciegos para Personas con Ceguera o Baja Visión. Las siguientes diapositivas tienen información adicional para ayudar con la vida de su estudiante después de la planificación de la preparatoria. Todos en la familia deben tener en cuenta que cuando los estudiantes cumplen 18 años en el estado de Washington, son responsables de sus propias decisiones educativas. Si el estudiante está listo y es capaz de hacerse cargo, no tiene que pasar nada. Pero si el estudiante aún quiere que los padres participen, entonces el estudiante firma una carta de consentimiento para que los padres asistan a las reuniones y continúen participando en el equipo del IEP. Los padres que tienen tutela legal tienen un papel más importante en la toma de decisiones y es posible que no necesiten que su estudiante firme el consentimiento. En el estado de Washington, una opción legal para apoyar a un adulto con discapacidades se llama Toma de Decisiones Apoyada. Esta diapositiva muestra un artículo disponible en la página web de PAVE con más información sobre la toma de decisiones apoyada y cómo acceder a un formulario de muestra. Las familias deben saber que sus estudiantes pueden participar en la graduación y otras actividades de último año con sus compañeros de clase, incluso si todavía no están obteniendo un diploma. Ese derecho estatal está protegido por la ley de Kevin. El personal de la escuela recomienda que las familias planifiquen con tiempo las actividades del último año para que se puedan proporcionar las adaptaciones apropiadas. Aquí se enumeran las agencias en las que las escuelas y las familias pueden obtener ayuda. Los tres sistemas operativos son Otra opción es comunicarse con uno de los nueve distritos de servicios educativos del estado, los ESD, por sus siglas en inglés. Si el distrito escolar no tiene todo lo que su estudiante necesita, usted y la escuela podrían buscar recursos adicionales del ESD que sirve a su área. Cada ESD tiene un navegador de salud del comportamiento y algunos tienen licencia para proporcionar servicios de salud del comportamiento. Otro lugar para obtener ayuda para apoyar a un ser querido con una discapacidad es DD Ombuds. Esta agencia brinda defensa para apoyar a la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo. Su personal puede ayudar a las personas a presentar quejas relacionadas con la discriminación por discapacidad. Esta capacitación ha sido proporcionada por Parent Training and Information, PTI, un programa de PAVE. Proporcionamos información, recursos y apoyo directo. Haga clic en Obtener ayuda en WAPAVE.org y uno de nuestros empleados se pondrá en contacto con usted. También puede dejar un mensaje por teléfono para solicitar ayuda, el número 800-572-7368. Avísenos si necesita ayuda con la accesibilidad de cualquiera de nuestros recursos. Ofrecemos opciones de traducción si desea platicar en su idioma. Hay información adicional disponible sobre este tema como parte del kit de herramientas en línea de PAVE. Se llama De la escuela a la edad adulta. Kit de herramientas de planificación de transición para la preparatoria, la vida y el trabajo. Busque el botón debajo del calendario en nuestra página web, WAPAVE.org. Tenga en cuenta que PAVE no es una organización de servicios legales y no puede brindarle asesoramiento legal ni representarlo. El financiamiento del programa PTI proviene de apoyo monetario otorgado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, pero el gobierno de los Estados Unidos no revisa nuestros materiales de capacitación para respaldarlos. Nos encantaría saber si este video fue útil para usted. En la página donde encontró este video hay un enlace para una breve encuesta. Gracias por compartir sus comentarios. Gracias por escuchar y aprender. Y por favor, contáctenos para asistencia individualizada o más oportunidades de capacitación.